Con gusto, Presidenta. Silvia Guillermina Tanuso Osorio. A favor. El de la voz, a favor. Iliana Yoselina Olivares López. A favor. Gracias, Diputada. Sheila Ariadna Hernández García. Con justicia y junto al pueblo, a favor. Edgar Valentín Garmendia de los Santos. A favor. Gracias, Presidente. José Miguel Espinosa de los Monteros. En contra de esta ley. Gracias, Diputado. Lidia Carelli Ocaña, Madrid. Por mi país y por los jóvenes en contra. Gracias, Diputada. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado por cinco votos y dos votos en contra. Por tanto, se aprueba por mayoría. Gracias, muchas gracias. Se queda aprobado por mayoría. En cuanto al punto cuatro del orden del día, corresponde a asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada de... Gracias, Diputado.